El fiscal general Eduardo Montealegre anunció que se emitirán cuatro órdenes de captura contra igual número de militares vinculados con la sala de interceptaciones conocida como Andrómeda. El funcionario también anunció la presentación de un proyecto para facilitar el sometimiento de las bandas criminales a la justicia. La fiscalía tiene evidencias que comprometen a cuatro miembros de inteligencia militar con la supuesta compra y venta de información reservada en la sala de interceptación Andrómeda que operaba como un restaurante en el sector de galerías en Bogotá. Próximamente se librará orden de captura contra cuatro miembros de la fuerza pública vinculados con el caso Andrómeda. También se escuchará a Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en La Habana, para que amplíe su denuncia por la supuesta infiltración ilegal a su correo y que compromete a funcionarios del Estado. Eventualmente pueden estar comprometidos en estas interceptaciones ilegales miembros de inteligencia del Estado colombiano. De otra parte anunció un proyecto de ley que será presentado junto con el ministro de Justicia. Una política de sometimiento colectivo de las bandas criminales en Colombia. Otra decisión está relacionada con el llamado al expresidente Álvaro Uribe para que declare por las denuncias contra el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a llamar a interrogatorio y bajo la gravedad del juramento, pues nos diga cuáles son los elementos que él tiene para decir que se produjo ese tipo de infiltraciones. Finalmente señaló que el expresidente y ahora senador también rendirá declaración bajo juramento por las declaraciones que hizo contra el Canal Capital.